Bueno, jóvenes, muchachos y muchachas y miembros de la prensa aquí presente, algunos miembros del gabinete distrital y funcionarios y líderes diversos de las diferentes barras que tienen asiento en la ciudad de Bogotá. Aquí estamos iniciando un programa que ya era un compromiso para ustedes y que está marcado dentro de la política de Bogotá humana alrededor de la juventud. Reconocemos que hay un inmenso vacío en el Estado en general y en el distrito en particular alrededor de la construcción de una fuerte, sólida, impactante política pública juvenil. Prácticamente esto no existe. La juventud como un cuerpo de la sociedad humana diverso en sí misma, son juventudes en plural, que tienen una serie de necesidades y aspiraciones diferentes que no se están cumpliendo cabalmente. Necesidades culturales, necesidades educativas, necesidades, necesidades recreativas, necesidades deportivas, necesidades de espacio, necesidades de afecto, necesidades de libertad. Si en algo se puede caracterizar el gobierno de Bogotá humana moviendo el aparato burocrático del distrito, compuesto fundamentalmente de viejos, es ligar las políticas públicas que generamos con criterios de libertad humana. Y aquí, aterrizando ya en unos aspectos concretos, nos pusimos a debatir entre nosotros mismos y con ustedes cuál la política pública del distrito capital de Bogotá humana respecto al fútbol, respecto al estadio, respecto a las juventudes en general, no solamente las juventudes, a las hinchadas en general de los equipos de fútbol en Bogotá, las problemáticas que todos conocemos. El estadio dejó de ser un espacio de violencia hace mucho tiempo. Realmente las estadísticas de muerte en el hospital se remontan a cero desde hace varios años. La creencia que a veces falsamente se imparte de que aquí donde está el conflicto, digamos, es falsa, no por ello, no por los resultados alcanzados al interior del estadio y sus alrededores. No es que no tengamos una política de no conflicto en el estadio. De hecho, con ustedes llegamos a la conclusión que era importante tener una oficina de derechos humanos en el estadio, ese fue uno de los puntos que surgieron de nuestros debates en los meses pasados, donde acudir por algún tipo de arbitrariedad a poner denuncia, a garantizar los derechos fundamentales de la persona y de la dignidad humana dentro del estadio y sus alrededores. Esa oficina de derechos humanos desde el viernes pasado ya existe, es decir, hemos cumplido. Y allí están funcionarios del distrito capacitados y altamente capacitados en materia de derechos humanos, que en todos los eventos que se realicen en este lugar estarán disponibles para cualquier tipo de queja, denuncia, necesidades que en general las juventudes, pero no solamente tengan, cuando vean conculcados sus derechos fundamentales en este área geográfica. Pero además, y hay la cortedad de la política pública anterior, el problema realmente no está en el estadio. Ojalá logremos, y ese es un compromiso entre las barras y el distrito, que en los partidos más duros, que le llamamos… ¿qué letra es? Tipo A. No necesitemos policía en el estadio. No digo que no tengamos policía porque siempre será necesario, pero que no usemos tanta policía, sino que la autorregulación de los hinchas y las hinchas permita que el fútbol se pueda ver en paz y que cada vez sea más un espectáculo para la familia en general. Este es un compromiso que tenemos y es de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, lograr que en un partido tipo A no necesitemos policía. Pero el problema fundamental no está en el estadio, el problema fundamental está en los barrios y no se debe al fútbol. Sería una tontería mental pensar que es el fútbol el que provoca el conflicto en los barrios. No, en los barrios hay una conflictividad derivada por múltiples causas, una de las cuales la ausencia de oportunidades para la juventud. oportunidades culturales, deportivas, educativas, laborales, integrales. Nuestros barrios populares no tienen espacio. Los pocos espacios que hay para la juventud, al ser tan pequeños respecto a la población barrial, entonces entran en conflicto. Lo que antes era el conflicto en el estadio hace muchos años, ahora en realidad es un conflicto ese en el barrio y es un conflicto derivado por la falta de espacio, entre otras razones, no vamos aquí a profundizar este tema, pero el espacio público es fundamental. Las oportunidades educativas y las oportunidades laborales son fundamentales para la juventud. Y en términos de espacio y oportunidades laborales, aquí estamos presentando también un programa concreto. Cómo generar espacio público en la ciudad, con voluntad política. El plan de ordenamiento territorial que decretamos tiene ese objetivo fundamental. Ojalá no nos lo tumben los mismos que van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir que se tumbe al gobierno, legítimamente elegido por el voto popular. Pero nosotros necesitamos espacio público y el plan de ordenamiento territorial busca espacio público. Pero del existente espacio público necesitamos por lo menos dos grandes políticas. Uno es que no nos lo invadan. Yo he visto cómo, sobre todo en el occidente de Bogotá, hay mafias enteras dedicadas a copar el espacio público, a quedarse con él. Y en segundo lugar, a usar el espacio público que tenemos. Y aquí está un tema fundamental que es el parque del barrio. El parque del barrio hoy es un espacio desocupado, ocupado más bien por el miedo. Está desocupado por la humanidad y ocupado por el miedo. En el parque del barrio cuando llega un joven uniformado, llega un joven sin uniforme, entonces se establece una desconfianza y muchas veces se llega a la violencia. Nosotros necesitamos ocupar los parques de la ciudad de jóvenes, niños, viejos, mujeres, por la ciudadanía, en horarios que quizás se vuelven diferentes, de acuerdo a los ciclos vitales de cada persona, pero necesitamos que el parque vuelva a revivir como un espacio de integración comunitaria. Puedan ingresar al distrito como personas contratadas, es decir, que puedan tener un pago por parte del distrito, cuya contraprestación es lograr que el parque sea cuidado y sea un espacio de integración comunitaria, pacífico. Es decir, ver si la juventud se transforma, en este caso se convierte, en este caso a partir de las mismas hinchadas, en un instrumento de recuperación de los parques al servicio de toda la comunidad y por tanto de la juventud misma, lo que significa incluso rehacer el parque, en el sentido de qué tipo de deportes se hace en el parque. Porque aquí nosotros, alguien o algún inteligente del distrito hace muchas décadas, se trajo el cuento de que los bogotanos jugamos todos básquet, como los gringos, y los parques tan llenos son de canchas de básquet y mil cuatrocientos y resulta que no jugamos tanto básquet. Entonces son canchas desocupadas, de vez en vez ponen ahí una de banquitas, pero tampoco, hay una serie de deportes urbanos que la juventud actual se apasiona por ellos, variará en el tiempo como todo en el mundo, pero nosotros necesitamos que los parques tengan los deportes que la gente quiere.